A lo largo de lo que va de esta semana, mi compañero Edmundo y un servidor hemos estado tocando el tema de lo que es el activismo de campaña que se observa en los tres grandes partidos del sistema, que son el revolucionario moderno, que es el partido oficial, la fuerza del pueblo, que es el partido del expresidente Leónel Fernández y el partido de la liberación dominicana, que lleva como candidato Abel Martínez. Y la pugna que se da siempre en campaña, primero el partido oficial son sacando a los funcionarios electos de otro partido y activando lo que se denomina el transfugismo, gente que es electa en un partido, pero una vez consigue una mejor oferta del partido oficial, renuncia a la militancia de ese partido y se va con todo y cargo al partido de gobierno. Y justamente ahí ha desatado el tema del partido de liberación dominicana, una campaña de acusación contra el partido oficial por estar son sacando presidentes de juntas municipales, presidentes de ayuntamientos, alcaldes de diferentes municipios y también legisladores. Y justamente hoy la prensa detaca que ya van 18 con uno que renunció ayer del PLD, legisladores que han renunciado al PLD y se han pasado a otro partido, porque no necesariamente al revolucionario me denunció también a la fuerza del pueblo. En ese meneo se está acusación y contraacusación y me decía el compañero Edmundo que tenía detalles de lo que se está dando en los partidos y que también los periódicos lo están reseñando. Bueno, si ya hay una reseña, a los muchachos yo les mandé la imagen que se la pueden poner, de que precisamente por la embestida que están sintiendo de manera muy particular el PLD y de alguna manera la fuerza del pueblo, pero de manera muy particular el PLD que hay una estampida de PLDistas que se están yendo. Primeramente era a la fuerza del pueblo, pero ahora se están yendo para el PRM, que definitivamente los paramilitarios se están comprando, aunque esa no es excusa porque los otros lo han hecho. Ahora, como el PLD, la fuerza del pueblo, el PRD también y también el partido de Peñaguaba se están dando cuenta que porque hagan denuncias no se va a detener el proceso de compra de dirigentes de los partidos de oposición, entonces ya hay una comisión que encabezan los principales partidos, o sea, como usted acaba de mencionar, la fuerza del pueblo, el PLD y también el PRD y otros partidos minoritarios que son parte de esa coalición para ver cómo detienen la hemorragia y cómo empiezan a hacer alianzas para enfrentar en la parte congresual y en la parte municipal. Porque precisamente yo ayer, conversando en diálogo lujente con Robinson y Belkis, decía, y le envié ese mensaje, no quiere decir que fue que se llevaron de mí, posiblemente eso se venía para jugando hace tiempo, que no perdieran su tiempo yendo de aquí a la Junta o a cualquier otro lugar porque se estaban yendo como quieran, por un asunto de dinero y también por otro tema. Y es que definitivamente la marca PLD se ha debilitado bastante como consecuencia de la división y como consecuencia del impacto negativo que tuvo todos estos expedientes que vinieron saliendo durante los últimos dos años de acusaciones de actos de corrupción a una cantidad importante de dirigentes del PLD o cercanos al PLD. Eso definitivamente le ha hecho mucho daño a la imagen, a la marca PLD. Y que la fuerza del pueblo es sencillamente un partido en gestación que todavía no tiene figuras trascendentales importantes en las diferentes demarcaciones como para colocarse en el imaginario colectivo como un candidato fuerte. Entonces, era necesario, si no quería que lo barrieran, que se reunieran y empezaran a hacer alianzas. Pues bueno, mire, yo hice ese comentario en el día de ayer y ya en el día de hoy salió la información de que parece que ya eso se venía encaminando porque eso no surge de un día para otro. Parece que ya se venía encaminando y ya hay centas comisiones de cada uno de los partidos para ver cómo empiezan a verificar provincia por provincia, demarcación por demarcación, qué van a hacer a nivel de alianza para detener esa hemorragia y para evitar que definitivamente lo barren. Porque se tiene la percepción de que quien gane de manera holgada las municipales se coloca en una mejor condición para entonces ganar las congresuales y presidenciales. En consecuencia, ellos tienen que tratar de evitar que siga ese proceso, esa compra y esa estampida, de manera muy particular, del PLD. Yo no creo que el Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial, no salga ganancioso en las elecciones municipales de febrero. O sea, está dando todos los pasos para llevarse la mayoría. Fíjense cómo está nutriéndose de los alcaldes, los presidentes de juntas distritales, en fin, pero también en el Congreso, que son la gente que trabaja política en el interior. Y no creo que las alianzas entre el PLD y la fuerza del pueblo fructifiquen en muchas partes, porque ahí hay muy malos sentimientos, ahí hay resentimientos y odios de una de las partes, de esos dos partidos, que no tolera al otro. Me han dicho que se encaminaron unas buenas gestiones de alianzas para las municipales entre esos dos partidos en San Juan de la Maguana, donde Ramón de la Rosa, hijo, que es del PLD, iría como candidato al alcalde del municipio y que en la fuerza del pueblo apoya, lo va a apoyar para que el PLD apoye al candidato a senador de la fuerza del pueblo, que va a ser Félix Bautista. Entonces, me han dicho, me han comentado que eso ya prácticamente ha tomado cuerpo, pero yo no creo que se dé en muchas partes. Bueno, don Freddy, lo que pasa, miren, lo que pasa es que yo creo que los errores provocados por la soberbia, el PLD lo está pagando caro y lo sigue pagando caro porque lo sacaron, es que lo sigue pagando caro por la estampida. Pero aparte de eso, don Freddy, mire, en estos días salieron encuestas. ¿Qué dicen esas encuestas? Que las bases del PLD apoyan una alianza en un alto porcentaje con la fuerza del pueblo, pero con el PRM no, apenas un 3%, algo así, prácticamente cero. Y la fuerza del pueblo tiene la misma tendencia. Un alto porcentaje favorece una alianza con el PLD, pero con el PRM, ¿no? Porque son... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, hay unos problemas por ahí arriba, pero ese mensaje de esa encuesta, las encuestas son científicas, y el que quiere desconocer la verdad, lo desconocieron, la desconocieron en el 20 y por eso están afuera. Entonces, la van a desconocer de nuevos. Son capaces de desconocerla de nuevo. Bueno, yo creo que eso podría provocar lo mismo que le pasó a Valga Maldonado. Se va a quedar vacío el PLD. Si ahora el PLD, Danilo Medina y compañía no comprenden que se equivocaron, que se siguen equivocando y que tienen que dejar el resentimiento de lado, al lado, y que tienen que sentarse a negociar con el Número Fernández para no desaparecer y para que no haya de lo que de queda el PLD una parte se vaya para el PRM y la gran mayoría se vaya para la fuerza del pueblo y se queden ellos siendo un partido igual que el Partido Reformista. que negocien, porque, oiga bien, ellos deben de saber que por la tendencia que lleva el PLD, eso dice que tengo estructura, eso es mentira, eso era antes. Tú puedes tener la estructura que tú quieres, pero si tú no tienes gente vas a sacar poco, ok, vas a sacar poco, porque, y el PRD no tiene estructura, por ejemplo, y el Partido Reformista no tiene estructura, lo tienen y que sacan, porque tú tienes gente que vaya a votar por ti, que crea en ti, ok, entonces el PLD, si no, van a desaparecer. Así que mi recomendación es, o yo espero que sea cierto que realmente hay una comisión y que así, como en San Juan ya se logró una negociación, tú apoyas al senador y yo apoyo al alcalde, entonces sí se puede ir haciendo en cada una de las demarcaciones, si no. Así es. Mire, hoy la prensa norteamericana y la prensa del mundo traen los detalles de lo que fue el discurso del Estado de la Unión, el segundo que pronuncia el presidente Joe Biden dentro de su periodo constitucional que ya lleva dos años y que se hizo en el marco del salón de la Asamblea del Capitolio norteamericano con un discurso donde el presidente Biden dijo que tiene un país en mejores condiciones económicas, sociales y políticas que como lo encontró de manos del anterior gobierno, resaltó el caso de la guerra de Ucrania y la participación que está teniendo Estados Unidos de apoyo al presidente Selenki y también el asunto del caso del globo espía chino que recientemente ocurrió, entre otras cosas. El presidente detacó la parte importante de la economía, que se ha detenido lograr la inflación, detener la inflación, pero también que se ha logrado el pleno empleo por primera vez en los últimos 50 años y le prometió a su país, a su pueblo, que seguirá trabajando arduamente para intentar reelegirse en la próxima elección del 2024. Sin embargo, la parte mala de todo esto es que las encuestas no le dan la aceptación que debe tener. Apenas un 42% dice que votaría por el presidente Joe Biden y ese es un por ciento mínimo para tratar de expulsear por la elección. Sin embargo, cuando se mide al expresidente Donald Trump, el 62% dice que no votaría por Donald Trump. Un acto muy bonito, lleno de simbolismo, donde la Casa Blanca invitó 24 invitados especiales, entre los que se encontraban la embajadora de Ucrania en Washington, uno de los músicos más sobresalientes y de origen irlandés, Bono se llama, los padres del joven negro que fue asesinado en Tennessee hace dos semanas y también el esposo de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, algunos veteranos de guerra de Estados Unidos, que eso siempre ha sido un símbolo. Y también Biden prometió trabajar, seguir trabajando para que la violencia armada que ha estado sacudiendo a Estados Unidos en los últimos tiempos, con esa matanza que se da tan frecuente, se paralice. Un detalle importante que la prensa rosa destaca hoy es lo que sucedió antes de comenzar el discurso del presidente. Llegó la vicepresidenta Kamala Harris, que lo vean ustedes ahí detrás del presidente, con su esposo. Y llegó el presidente Biden con su esposa. Y se saludaron. Besitos como chivo. Si se saludaron con un beso en la boca el esposo de la vicepresidenta con la esposa del presidente Biden. Y eso lo destaca la prensa rosa norteamericana hoy como un gran evento que ocurrió en la parte social de ese evento tan importante. La televisión norteamericana ha repetido innúmeras veces ese saludo que lo tiene ahí nuestro director. Yo le pasé un videíto para que ustedes vean cómo la sociedad, y no sé si están llenas de liberalismo, que llegan hasta ese extremo. No, don Freddy, eso fue sin querer. Lo que se tira es un beso en la frente o un beso en la mejilla, pero nunca en la boca. No lo pasó el joven. No, no, eso fue una... No, 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 parece que es una costumbre. Ay, la sociedad tiene diferentes costumbres. Sí, pero norteamericana no, don Freddy. No, norteamericanos de la costumbre, don Freddy. Eso ahí se le pasó. Eso le pasó. Yo quiero pensar que fue sin querer queriendo. Yo sé que a veces usted va a darle un beso en la mejilla a una persona y ambos como que se trabían y medio se rozan los lábios eso fue lo que pasó para mí don Freddy no, fue muy de frente fue muy de frente marcadamente de frente no se ve que fue un rodamiento bueno, señores la pausa a los comerciales regresamos gracias